Bienvenidas a la quinta sesión de visitas sonoras, ciclo de música experimental en el teatre musical, dentro de Escucha Valencia, exposición internacional de artes efímeras y experimentación sonora. En el día de hoy tenemos cinco propuestas. La primera, Circus Bercule con Betty Bouet en el piano preparado y Lauren Paris en la percusión preparada. Seguimos con Fauces, un proyecto de Amanda y Razabal con trabajo y Miriam Denbor Salmon, violín. La tercera propuesta, El pájaro borra la ciudad, compuesta por Steffi Baseman y Lorena Izquierdo, objetos y voz. Seguiremos con un dúo portugués, Álvaro Rosso con trabajo y Abdul Moimeme, guitarra eléctrica y electrónica. Acabaremos con el proyecto Hybrid de Martí Guillén, objetos y modulares. Esperamos que hayáis disfrutado de esta sesión y nos vemos en la próxima, el 28 de enero, aquí en El Musical.